Si tú miras mis ojos, llenitos de ilusión, reflejan todo lo que siento, mi verdad. No pierdo la esperanza, que un día me des tu amor, quisiera hallar contigo la felicidad, no aguanto un día más queriéndote en silencio, voy a arriesgarme y a pedirte de una vez. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. No seas tan esquiva que tu amor mi alma precisa, deja que mis palabras toquen hoy tu corazón. Sé que nadie vive de ilusiones, vuelve mi deseo realidad. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. No seas tan esquiva que tu amor mi alma precisa, deja que mis palabras toquen hoy tu corazón, déjate creer. Y es que al amor y al despecho le canta Fabio Montenegro, el rey del sentimiento. No aguanto un día más queriéndote en silencio, voy a arriesgarme y a pedirte de una vez. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. No seas tan esquiva que tu amor mi alma precisa, deja que mis palabras toquen hoy tu corazón, déjate creer. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. Regálame tus besos y el calor de tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. Regálame tus caricias, y déjame quererte como nadie más te amó. Gracias por ver el video.